Con todo cariño para todas las interesadas Con melodía Tito Mauro ¿Qué te has creído? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Por qué eres bonita? ¿Quieres que te ruegue? ¿Quieres que te implore? Yo no quiero verte, tampoco escucharte Porque tus palabras son interesadas Son interesadas No tengo dinero, tampoco riqueza ¿Qué es lo que tú quieres? Qué interesada, qué mala conciencia Qué interesada, qué mala conciencia tienes Dinero a mí, a mí me pides dinero Si yo no te... Ya no quiero verte, tampoco escucharte Porque tus palabras son interesadas Son interesadas No tengo dinero, tampoco riqueza ¿Qué es lo que tú quieres? Qué interesada, qué mala conciencia Todo fue muy malo Nada lograste de mí Milena a mí Muy bonita Nos vemos bien Gracias por ver el video.